El africano 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 22 22 22 23 23 26 27 28 28 29 30 32 32 32 32 32 32 33 35 35 35 36 36 Y se va el saludo para la raza de la clavellina, para Lucas, Erika Arriaga y el Pitos, que nunca han dejado abajo al africano. Se metieron con otros niveles.